Compartimos simplemente recuerdos Noche tras noche pienso, ¿por qué no tengo tu amor? Igual que el recuerdo mágico de una canción Que llegaste a mí como hombre del viento Y puedo sentir en mis labios tu adiento ¿Cómo se puede por alguien morir de patios? ¿Cómo te trajo el tiempo sin perder el corazón? En medio de este silencio sonador Yo traigo tu nombre y un perro a mi cuerpo Y tú te haces un hombre entre el cielo y el suelo ¿Cómo se puede olvidar? Yo respiro mi amor Entre la noche y el día me faltas tú Y no hay dolor más amargo que mi dolor Me gusta para mí y no pones dolidas Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Y no hay dolor más amargo que mi amor Y tú te haces un hombre entre el cielo y el suelo ¿Cómo se puede olvidar que aún sigo este amor? Y entre la noche y el día me faltas tú Y entre la noche y el día no sé quién soy Se mata para la vida con esa herida Mi alma pide perdón Y entre la noche y el día me faltas tú Y no hay color más amargo que mi dolor Se mata para la vida con esa herida Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón El prepara a su vaquero, su nuevo En sus botas cercanas para ir al baile La camisa y un pañuelo negro Que con amor su madre se lo regaló Fui lleno de vida sale a bailar Y a su novia en la paz a buscar Agarra dos semanas, se va y no se Esperó, no se esperaba ¿Cómo se le había de pasar? Son las cinco días de la mañana Se termina la noche, se van a descanso De repente por el camino Se escucha un disparo y un callo asesinado La movida nerviosa no sabe ni hablar Y el sano día se puso a llorar Han pasado semanas, de ciencias Y a años todavía no se sabe ¿Quién fue el criminal? No, 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 no ¿Dónde está? ¿A dónde está? Acá en chico no va a ir Que su madre nos vea Y él está mirando la calle ¿Dónde está? ¿A dónde está? Acá en chico no va a ir Que su madre nos llora Y él está mirando la calle Fiesta, fiesta Que siga la fiesta Vamos a dar la fiesta Que sea que amanezca Fiesta, fiesta Que siga la fiesta Vamos a dar la fiesta Que sea que amanezca ¡Ale, que rica! 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 Adesina, flora ya, economiza y todo lo resuelve tranquila Venderá, venderá, o diré a su madre que me fabrique otra igualita Venderá, venderá, si quieres tú la mía, por ella te la cambio tu vida Y te compro tu novia ¡Venderá, venderá, 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 venderá ¡Campoco! ¡No겼o! ¡Gracias!